Hola, soy Olga Moreno, vamos a continuar con el curso Retos de la Agricultura y la Alimentación en el siglo XXI. Empezamos el módulo, la unidad Resiliencia de los Sistemas Agrarios, número 5, con el tema de la agricultura familiar. Bien, el primer problema al que nos enfrentamos para hablar de agricultura familiar es la propia conceptualización del término. Es muy difícil dar una definición de agricultura familiar y eso fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque hay una gran diversidad de sistemas agrarios en el mundo, hay muchos modelos de explotación basada en agricultura familiar, incluso dentro de un mismo país. Y segundo, porque también hay una gran diversidad de enfoques con los que se puede uno aproximar a este tema. En el debate de la agricultura familiar hay discursos académicos, que vienen del mundo científico, hay discursos políticos, que vienen de esos estamentos, políticos institucionales, también discursos de movimientos sociales, y todos convergen a veces de una forma un poco difusa. Es fácil ver en un mismo texto una parte analítica y otra parte más de posicionamiento ideológico, porque se considera que determinadas explotaciones, que se llaman familiares, pues tienen una serie de cualidades positivas y se deben, por lo tanto, apoyar y se deben proteger. Proteger, y por lo tanto, en ese contexto tan diverso y tan complejo de muchos enfoques, es muy difícil ver una definición de agricultura familiar, primero que tenga validez universal, que pueda capturar toda esa diversidad de situaciones que nos podemos encontrar en sistemas agrarios diferentes en el mundo, que contente a todo el mundo y que además tenga rigor analítico. Y por lo tanto, aquí desde luego no vamos a dar esa definición por cuanto no existe, pero lo que sí podemos hacer es enumerar una serie de atributos con los que la literatura ha caracterizado habitualmente a la agricultura familiar. Entre ellos, sin duda, el más importante sería el de, el hecho de que la familia debe aportar algo de mano de obra a la explotación. Por lo que hay una gran controversia es si debe ser el cien por cien de la mano de obra familiar para que se considere esa explotación familiar o si admitimos alguna proporción de trabajo asalariado y cuánto. El segundo atributo sería que la familia agraria aporta capital, aporta medios de producción a la explotación. El tercero, que la gestión, que la toma de decisiones de inversión relevantes de la explotación esté a cargo de la familia y no a cargo de, pues, un jefe de explotación o de un capataz. Después que haya una, por lo menos una voluntad de una sucesión intergeneracional entre, bueno, miembros de la familia de esa explotación y también que a veces se considera como requisito que la familia resida en la explotación o en algún sitio relativamente cercano. Desde luego, también pueden incluirse otros atributos. A veces en programas políticos, incluso en la literatura científica, se considera que las explotaciones para que sean familiares deben tener un tamaño máximo y ese tamaño se fija, pues, fijando un umbral que puede ser tanto físico, de superficie o de número de cabezas de ganado, como económico. Tampoco hay un cierto consenso sobre si todos estos atributos son necesarios, imprescindibles, o solo algunos, o cuáles son más importantes. Desde mi punto de vista, la mano de obra familiar, la gestión familiar de la explotación y quizá el tema de la sucesión sean los elementos más centrales para definir una explotación como familiar. Como vemos, todo depende de cómo de estrictos queramos ser, pues tendremos una definición más amplia o más restringida. Podemos ser muy estrictos y pedir muchas condiciones, por lo tanto, dentro de la categoría de agricultura familiar nos vamos a dejar fuera muchas explotaciones, o podemos ser muy flexibles, y es lo que se suele hacer en los países desarrollados, y llevar la definición de agricultura familiar a un límite que queda ya en la frontera de lo puramente corporativo. Y desde ese punto de vista, esas explotaciones van a ser, pues, relativamente grandes a veces, y muy permeables a relaciones mercantiles de producción. Por ejemplo, van a tener algo de mano de obra salariada a veces, van a estar a veces integradas en mercados incluso internacionales, van a disfrutar de acceso a financiación, a créditos bancarios, etc. Otra idea importante cuando se habla de agricultura familiar es la idea de la resiliencia de la agricultura familiar. Las explotaciones familiares, con esa diversidad de la que estamos hablando, siguen siendo abrumadoramente predominantes en todo el mundo, incluso en países de Europa, incluso en Estados Unidos, el 95% más del 95% de las explotaciones serían familiares, siempre y cuando adoptemos una definición flexible como la que vengo diciendo. De esa idea de persistencia de la agricultura familiar, derivan dos grandes ideas también. Primero, las explotaciones familiares son muy capaces de adaptarse a los cambios que se suceden en su entorno y son muy flexibles. Y esos mecanismos de adaptación y de flexibilidad se vienen estudiando desde hace mucho tiempo en la literatura científica, no voy a entrar en muchos detalles aquí, pero sí destacar, por ejemplo, que la mano de obra familiar pues es no remunerada y por lo tanto no tiene que pagarse a precio de mercado, eso es un mecanismo también de cierta adaptación. Y el hecho de que los miembros de la familia con frecuencia recurran a empleo externo, eso también le permite adaptarse a distintas situaciones. Y la segunda gran idea es que incluso dentro del mismo territorio no hay una homogeneidad de explotaciones familiares, hay unos procesos de diferenciación a nivel de explotación muy claros. Hay explotaciones que son capaces de crecer, incluso se adentran en trayectorias bastante agresivas de crecimiento, hay otras que se permanecen más estables, hay otras que diversifican y hay otras que quedan muy marginalizadas de este tipo de procesos. Por lo tanto no podemos hablar de homogeneidad ni siquiera dentro de un mismo sistema agrario. En el caso concreto de países en desarrollo a veces se emplea el término de agricultura familiar campesina o de agricultura campesina directamente. Se trataría de un subconjunto de lo que estamos llamando agricultura familiar. Entonces estas explotaciones campesinas, además de los atributos que comentaba anteriormente, pueden en mayor o menor medida presentar estos que voy a comentar ahora. Por una parte aquí sí estamos hablando de explotaciones de pequeña o muy pequeña dimensión. Normalmente utilizan pocos inputs externos, tienen un nivel tecnológico más bajo, a veces porque optan por una forma de producción más tradicional y otras veces, la mayoría de hecho, porque no tienen más remedio, porque tienen una dimensión tan pequeña que no pueden acceder a paquetes tecnológicos más modernos o que requieren una cierta escala para poder ser más eficientes. A veces no tienen acceso a crédito o no están suficientemente capacitadas, etc. Muchas veces se trata de explotaciones que tienen una integración parcial en los mercados, lo que significa que una parte mayor o menor de lo que producen lo autoconsume la propia familia agraria. Eso en ocasiones lo que hay detrás es que hay poca producción o que hay una dificultad de acceso a los mercados, incluso física, muchas veces. Y el último rasgo sería de carácter más político que es un débil empoderamiento. Es decir, son explotaciones, las campesinas, que son especialmente vulnerables a los mercados internacionales, al poder de los grandes operadores globales del sistema alimentario, que no siempre han tenido un respaldo y una protección político-institucional, etc. De todas formas, en esto se están registrando progresos en los últimos años, en parte a partir de que la Asamblea General de la ONU declarara el año 2014 como año internacional de la agricultura familiar. En ese año se llevaron a cabo multitud de actividades que primero contribuyeron al reconocimiento, precisamente, a la visibilización de la agricultura familiar, tanto por parte de estamentos políticos-institucionales como por parte también del público en general, de organismos internacionales, etc. Se crearon numerosas plataformas de diálogo, de interlocución política en muchos países. De hecho, ya terminado ese año, hay unos 40 comités nacionales que siguen funcionando, en los que se integran múltiples actores que tienen que ver con la agricultura familiar, tanto políticos como ONGs, como organizaciones agrarias, entidades de investigación, consumidores, etc. Y toda esa actividad, esa interlocución, en algunos casos, en aproximadamente una decena de casos, se ha traducido en compromisos políticos concretos y en cambios legislativos. No voy a mencionar todos aquí, pero, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues existe un programa de agricultura familiar que antes no existía. En otros países africanos también ha habido avances. En Malí hay un fondo para dar créditos a la agricultura familiar. En Uganda también no se ha creado una nueva ley, pero sí se ha intentado aplicar una ley, ponerla en práctica de forma efectiva, porque no se estaba haciendo, etc. Lo más importante es que, acabado ese año, continúan en marcha esos comités nacionales y, por lo tanto, se abona el terreno para futuros progresos en este campo. Bien, como idea general y conclusiva, yo destacaría el hecho de que hay que huir, en este caso de la agricultura, en este tema de la agricultura familiar, de verdades universales. Hay que huir de intentar dar una definición universal o de una receta universal para estas explotaciones. Más bien hay que reconocer la diversidad que hay, asumir que existe esa diversidad. Y lo importante es comprender cómo son las explotaciones familiares en un contexto concreto, cómo van evolucionando, porque todo esto es dinámico, cuáles son sus mecanismos de diferenciación, cómo cada una puede seguir una diferente trayectoria y cómo se pueden orientar, incluso apoyar, en su caso, esas explotaciones familiares para que puedan afrontar mejor y contribuir mejor a los retos de la agricultura, en términos de seguridad alimentaria, de lucha contra la pobreza, medioambientales, etc. Existe una cantidad de bibliografía ingente sobre la agricultura familiar. Aquí enumero algunas fuentes, entre ellas el link del Año Internacional de la Agricultura Familiar, algunas más para profundizar en este tema, si alguien quiere entrar más en detalle. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.